¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos en el episodio anterior? Mira, mira esta salida dramática. Estoy en las sombras y de pronto, yo soy Epsilon, el Hokage Saiyajin. Así como lo escucharon, la combinación perfecta entre poder y liderazgo. Sí, sí, la combinación perfecta entre poder y liderazgo que jamás se haya visto en la vida. Pero bueno, hoy como labor de Hokage, tengo que defender a los universos de Jump, específicamente al universo de Naruto, porque soy Hokage. Pero mi segunda parte Saiyajin me dice que tengo que proteger al universo de Dragon Ball, entonces no sé, son como que... Como que no sé a quién defender primero, pero bueno, vámonos para acá. Tenemos misiones importantes, bastante... De hecho hay misiones adicionales, ¿eh? Oh, sí. Oh, sí. Misiones adicionales y son de nivel 40. Rompe límites de nivel 40. Yo todavía soy de nivel bajo. Según yo soy de nivel 30... Sí, soy de nivel 35, entonces cuando lleguemos a nivel 40 nos vamos a hacer eso. Ahorita vamos a hacer las misiones importantes que son las chidas. Recupera tu amor, ah caray. Ah caray. En serio. Miren, ustedes que lo han estado buscando por todos lados y aquí están. Siempre he estado aquí. El secreto para que ella les haga caso. Siempre estuvo de este lado, pero bueno. Gon y Kenshiro. No sé si vamos a pelear con ellos o vamos a pelear contra ellos, pero... Vamos a darle... Prisa al mal paso. O a darle paso al mal prisa. ¿Cómo eras? A darle prisa al... Al mal paso darle... Sí, ya me acordé. ¡Uy! ¡Uy, niñito! Por poco y se me aparece. Por poco y se me aparece. Dale Gon, dale, dale, dale. Bien. Ahí mira, son amigos, ¿no? Sí son amigos ustedes, ¿no? Se supone. Se supone que son... Bien. Buena, buena. Vamos a usar a Kenshiro. Kenshiro es de esos personajes que yo casi no... Que yo casi no utilizo. Bien. Bien aplicado, Gon. No me dio. No me dio. ¡No me dio! Y el payasito. ¿Quién es el que está peleando? El payaso, claro. El payaso que ni me acuerdo cómo se llama. Para terminar la... Ve, 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 ve a Kenshiro. Ve ese poder. Ahora sí puede decir con toda libertad. Entonces Kisoka dirá... ¡Nani! Hakugo o Aika. Hakugo o Aika. ¡Ese poder, caray! Nadie se mete con Kenshiro, Chihuahua. No, pues amen. ¡Ay, me agarró! ¡Oh, y vean lo que me bajó de vida, eh! Nada más con ese. Ahí estás. Ahí estás. Todo mío. Todo mío. La combinación perfecta de golpes estilo... Y se iba a ir limpio Kenshiro. Nada más que con ese latigazo... Lo alcanzó a dejar todo agujerado y sangrado. Y todo lo que termine en ADO. Pero bueno, subimos a nivel 36. Vamos bien, vamos bien. Cuando lleguemos al 39, yo creo que vamos a hacer esa misión que es rompe límites para poder subir del nivel 40. No voy a cometer el mismo error que la última vez de quedarme. De por sí ya voy a nivel bajo. De por sí siento que... Que voy de un nivel bastante bajo. Pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? Entrenamiento de fuerza. Gara y Seiya. ¡Hm! Que combinación tan extraña. Gara y Seiya en el mismo equipo. Pero aquí la pregunta importante es... ¿Contra quién peleamos? En realidad, si se dan cuenta... Estamos en el simulador de combate. Lo cual quiere decir que esto es como entrenamiento. A ver. ¿Quién? ¡Dios, niño! ¡Fuu! Estuvo violento eso. ¿Lo vieron, no? Díganme que lo vieron. La verdad sí estuvo muy violento. ¡No, Boruto! ¡Toma, niño! ¡Toma! ¡Uh! Libro, eh. ¡Fornadita! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Se lo tragó todo! ¡Perfecto! Y ahí viene. ¡Sí llegas! ¡No llegaste, niño! ¡No! ¡La pedra de siete pequeños! ¡Ahí sí me dio! ¡Ok! ¡Esa no me la esperaba! Tengo que decir que esa no me la esperaba. A ver. ¡Va! 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 ¡Bien! ¡Qué combo, eh! ¡Qué reverendo combo le estamos metiendo al niño! Tengo que me cargar un poco más de energía porque tengo que estar listo para recibir a Boruto en cuanto se lance. Que ahí viene, míralo. ¡Este dije! ¿Te lo dije o no te lo dije? ¡Me lo dijiste, psiloñano! ¡Ya lo sé! ¿Otra vez el Kaioken? ¡Tiene definitiva, eh! ¡Chequen que Boruto ya tiene definitiva! ¡Si no lo mato con este! ¡Eso! ¡Bien! Bueno, si no lo mataba, habría que tener cuidado porque en cualquier rato me iba a querer soltar esa definitiva. A nivel 32 los personajes, los otros y... Y yo soy nivel 36, a punto del 37. Cada dos misiones, a lo que veo, cada dos misiones realizadas estoy subiendo un nivel. Lo cual es un avance bastante interesante. No es como que vaya despacio. ¿Dónde está Luffy? A ver, yo quiero saber dónde está Luffy. La misión se llama ¿Dónde está Luffy? Y es algo que me interesa saber. ¿Se perdió acaso? ¿Señorita Boa lo perdió? Espero que Luffy esté bien. ¿Qué opinas, señor Saeva? ¡Me supera! ¡Choc! La comida está lista. El menú de hoy es especial puesto que por una vez no tengo que pensar en cierto gorrón que anda por ahí. Estoy impaciente. ¿Hancock? Estoy impaciente. Por favor, señorita Hancock. No le he hecho especialmente... Lo he hecho especialmente por usted. ¿Cómo te atreves a nombrarme con tanta ligereza si no estuvieras con Luffy? Te daría de comer a mis serpientes. ¿Sanji? Eres increíble. Y usted, señorita Hancock, es tremenda. Tremenda, ¿eh? ¿Qué te pasa, BQ? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te puede dar igual? ¿No te preocupa, Luffy? Pues no. Hace falta mucho más para que... Hace mucho más... Hace falta mucho más que eso para matarle, ¿o qué? Ahorita... Ahorita ando cambiando palabras por otras, ¿eh? No sé qué pasa. No me preocupa, lo más mínimo. Luffy sigue vivo. Pepe... Pepepero. Pepepero, señor Río Saeva. Vamos, Deku. Come. Ambos confían en Luffy plenamente. Pero que actúen así no significa que no se preocupen por él. ¿Que se preocupen por él? ¿No significa que se preocupen por él? O eso pienso yo. Más bien, como que les faltó un no. Es que... Si algo... Si en algo se caracteriza Bandai es que... Siempre subtitulan mal los juegos. Siento como que... Les faltó un no. Que actúen así... No significa que no se preocupen por él o algo así, ¿no? No sé. Está raro. Una persona cuya descripción coincide con la de Luffy ha aparecido en la zona de San Francisco. ¿En serio? No manches. Voy enseguida. Luffy. Ay, no me digas que voy a manejar a Sanji y a... Y a... Y a Boa. Porque si es así... Me agarro muy bien con ellos dos, ¿eh? Uh, sí. Uh, sí. Me agarro bien con los dos. Perfecto. ¿Dónde está? Según el informe... Este es el lugar. Ay, mira. Ya lo encontré. Está enfrente. ¡Luffy! No, espera. Es una réplica. ¿Cómo te atre... ¿Cómo os atrevéis, Venoms? Ahora sí que habéis provocado, mira. Y todo el que provoca la ira de una mujer debe responder ante mí. Ah, pues. Cuidadito con hacer enojar a Boa, ¿eh? Te va a dejar caer todo el peso de sus... Poderes. Todo el peso de la ley encima, ¿no? Diego, habrá quien lo disfrute probablemente. Oh, buenísimo combo, Sanji. Sanji. Buenísimo combo. Sanji. Ikusa. Ikusa, Sanji. No. No. Luffy, déjame. Ya, pues sí, ya se la partieron. Ikusa, Sanji. No, Luffy. No. Perdóname, pero no. Así no se juega esto. Ahí va. Patada fue... Eso, perfecto. Excelente patada, Sanji. Bueno. Esa no se sal... ¿Esa no te salió del todo? No. No. Espérate. No. Vamos. Todo tuyo, Sanji. Uf. Está a punto de pelarme, ¿eh? Está a punto de pelarme. Tendría que sacar a Boa probablemente. Pero no sé. Ahora que ya agarré ritmo con Sanji... Ni siquiera me quiero atrever a cambiarlo. ¡Ay, se me dio! ¡No puede ser! Pensé que no llegaba. ¡Ya me reventó la cara! ¡No! ¡Luffy! ¡Au! ¡Auch! ¿Qué pasa? Sanji, en vista de la cantidad que baja Luffy... En vista de la cantidad de vida que baja... Si quiero matarlo... Voy a tener que... Casi que llevármela perfecto, ¿eh? No permitir que me meta ni un solo golpe. Ok. No va a ser sencillo eso. Aún cubriéndome, vean la cantidad de vida que me baja. Aún cubriéndome. Aún cubriéndome, me baja una buena cantidad. Así que... Hay que agarrarlo lo más que se pueda a distancia. Mira, 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 mira. Creo que cubriéndome, me baja más de lo que yo le bajo a él. No sé, es como una sospecha. ¿Eh? ¿Disparo? ¿Disparo? ¿Eh? Síguele, síguele, síguele. Oh, oh. Esto está mal. Esto va mal. ¡No! ¡No puede ser posible, caray! ¡No puede ser posible! No me alcancé a cubrir porque justo en ese momento estaba disparando Boa. Bueno, no me bajó tanto como... Pensé que me bajaría. Por favor, ten cuidado, Boa. Acércate con mucho cuidado a Luffy. Y se tarda en sacar la definitiva, ¿eh? Anda peleando medio raro ahorita, Boa. No sé. Se tarda en sacar la definitiva. Se hace los combos demasiado lento. Recuerdo que peleaba más rápido. Pero de pronto está peleando muy lento. Para mi gusto. Ven, 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 Luffy. Ven, Luffy. Ven, acércate, Luffy. Acércate. Eso es perfecto. Justo lo que necesitábamos, Luffy. Bien. Bueno. No me la pude llevar perfect, perfect. Pero se hizo lo que se pudo. ¿Has encontrado a Luffy? No. Era una réplica. Ay, Luffy. Pareces muy afectados. Que te había dicho, sabía que estaban muy preocupados por él. Tendré que disculparme después. Espero que Luffy esté bien. Por su bien y por el de ellos. ¿Ya ves? Les dije que les había faltado un no en el subtitulado anterior. Siempre, siempre Bandai pone subtítulos que ni al caso, ¿eh? Tienen muy malos vatos haciendo esa chamba de poner los subtítulos. ¿Por qué? No sé. Pero... Pero sí la riegan un poquito, ¿no? La riegan un poquito. Entrenamiento de fuerza. Yugi y Renji. ¿Ok? Yugi y Renji. ¿No son los personajes con los que más me acomodo? ¿No son de esos personajes con los que más me acomodo? Creo que con Renji, sí. Igual. Ahorita sacamos a Renji a ver qué tal. Creo que con Renji, sí que me acomodo. Creo que con el... Sí. ¿Eso? ¿Eso? ¿Ve? La cantidad de... Le bajo muy poquito de vida. Para la cantidad de golpes que le estoy dando y todo. En realidad es muy poquita la vida que le bajo. Dale, Uyugi. Uyugi definitivamente... No, ¿eh? Uyugi definitivamente no es... Hijo, le basta. Bien, bien. ¿Es por mí? So... ¿Qué hubo? Esa calidad de poderes. ¿Qué hasta? ¿Qué hasta? ¿Qué, qué, qué? Espada contra espada, ¿no? Espada contra espada, ¿no? Este es el único personaje de Black Clover que sale... Que sale aquí, ¿cierto? No hay otro. Es el único. Pobrecito, lo dejaron abandonar. Igual que... Igual que Amigori ya... No, espérate. ¿Quién más hay de Boku no Hero? Oh, sí, creo que es el único. Creo que es el único, no sé. La verdad no estoy seguro, ¿para qué digo? Ok, ok, ok. Ya se pusieron de acuerdo para golpearme. Saca. Bankai. Bankai. Vamos, 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 vamos. Sí se puede. Sí se puede. Bien. ¿Lo mató? Sí, sí lo mató. No, no se murió. Qué loco. Oh, 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 oh. Bien. Eso, perfecto. Uh, bien, bien. Y fíjense que la máquina lo hizo bien porque al que transformó fue a Asta. Que es el que tiene la transformación más poderosa de esos tres personajes. Así que... Muy bien. Bien. Significa que piensa por lo menos, ¿no? A ver. ¿Qué otra tenemos? Misiones importantes. Yotaro. Y Yusuke. Otros dos con los que me acomodo bien. Perfecto. Por mí está bien eso. Otros dos personajes. Mientras me den personajes... En las batallas, mientras me den personajes con los que me acomodo. O ya de perdida que sepa utilizar. Porque fíjense que con Goku no me acomodo, ¿eh? Con Goku definitivamente no me acomodo. Perfecto. Vean esa calidad de poder, ¿eh? Maestro Goku, ya ven. ¿Para qué me enseña a pelear? Que conste que fue su culpa porque usted me enseñó a pelear. Y yo también sé hacer el Kaioken. No se me haga. No se me haga el inteligente. Que yo también puedo, ¿eh? Dele. A ver si aprende a respetarme, ¿eh? Maestro Goku. Ahí va. Lo agarré una vez con el Kaioken. Bien. Es que les bajo muy poquito de vida. Como yo les bajo muy poquito, tengo que aprovechar la distancia. Y... Y no dejar que me toquen. Así tenga que estar atacando a distancia y lanzando ataques desde acá. Porque si me tocan, sí va a ser complicado. Perfecto. Perfecto ahí. Conozco la debilidad de Goku. Y es que cuando lanza alguna de sus técnicas se queda trabado por un rato. Ya valió. Ya valió, ya valió, ya valió. Ya valió, ya valió. ¡No! Tenía que lanzar el Kamehameha justo en ese momento. El Kamehamehamehamehame. Justo en el peor momento de todos, ¿verdad? ¿Verdad Pequeño Epsilon? ¿Qué? ¿Qué? Ok, cambiamos a Luffy Perfecto Perfecto Bien Naruto, Naruto, Naruto Tenemos que poder Tenemos que poder, ¿cómo no? ¡No! Ese no era el ataque que yo quería ¡No! ¿Por qué? Ese no era el ataque que yo quería, Yotaro Lanzaste el equivocado, caray Ese no era Todas estas batallas son porque estamos debajo del nivel necesario Y tenemos que hacerlas sí o sí Tenemos que hacerlas sí o sí Además, mi personaje es el más fuerte Igual es el que debería estar utilizando Y no cambiarlo por eso precisamente Porque es el más fuerte de todos Por ser el más fuerte de los personajes aquí Es el que debo utilizar ¡Chihuahuas! Pero si lo esquivé, caray A ver, acércatele, acércatele Bien Bien, Luffy Bien Vamos Perfecto No, ya valió otra vez Otra vez la acabo de cagar No, no es cierto Esta vez no Esta vez no Uf Uy, este sí Este sí Una regada Me transformo y vamos a ver si le podemos aplicar la definitiva de Yotaro Que baja bastante Perfecto Perfecto Creo que sí se va a poder Hay que bajarle la mayor cantidad de vida posible Porque si no Ok, no le bajé mucho De hecho fue muy poquito Y ve lo que él me baja Es indefinitiva Nada más con un ataque normal Cualquiera Un ataque cualquiera Un ataque común y corriente Cualquiera Bien, Yasuke Ok No, ya valió Definitiva Justo en este momento Si te cubres Yusuke Tal vez lo logremos Eso, bien Uf Uf Estuvo fuerte Estuvo fuerte la pelea Ok Ok Está bien Ya la hicimos Pensé que no Pensé que no podríamos Pero al final Parece Que sí se ha logrado Y es lo único Que interesa Señores Por aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Parece que hay que ponerse A subir de nivel Otra vez Para el episodio que viene Así que Para el siguiente episodio Ya seré más de nivel 40 Supongo Supongo que sí Yo creo que ya Para el siguiente capítulo Seré más de nivel 40 Y estaremos listos Para seguir partiendo caras Ahorita por lo pronto Aquí lo vamos a dejar Si les gustó No se olviden de apoyarlo Con su like Su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Yo me despido Y nos vemos La próxima Reverencia Hokage Chao El trabajo Del Hokage Es un trabajo Difícil Pero alguien Tiene que hacerlo Y quién mejor Que un Saiyajin Allá Voy a hacer Y í